Muy buena gentucilla, lo primero suscríbete cabrón, que esto me lleva tiempo, te doy 3 segundos, 3, 2, 1, empezamos. Hoy vamos con un videito picante y se trata de la próxima FMS, pero primero que todo quería compartir este primer pantallazo de Asier, CEO de Orban Rooster, o sea que no es un don nadie. ¿Qué haríais si vuestros coproductores os estafan, roban, poniendo en riesgo todo tu trabajo, esfuerzo y provocando que por culpa directa de ese robo tengas que despedir a 10 compañeros? ¿Y qué elegirías hacer si de ti depende la estabilidad de otras 200 personas más? Os leo, aquí lo primero que pensé es que una FMS se venía abajo, la verdad, ya que claramente pone 10 compañeros, joder, una FMS lleva 10 participantes, pero todo fue un susto, o eso parece, ya que más adelante ponían esto. Pase lo que pase, unos estafadores no nos van a tumbar ni jugar con nuestro futuro. Haremos lo que haga falta hacer para seguir hacia adelante. Lo que esta gente olvida es que nuestro motor es la pasión al hip hop, no el dinero, y esa pasión sigue intacta e inquebrantable. Así que tiene toda la pinta de que se trata de otro evento o si se trata de alguna FMS tirarán hacia adelante, o eso quiero creer. ¿Y a qué viene esto? Os preguntaréis. Pues bien, muchos ya sabemos que FMS está preparando una próxima FMS, pero no tenemos ni idea de cuándo será ni qué país puede ser. Aquí está Free de verte para eso y te traigo una noticia de última hora. Y es que el 4 de febrero veo el siguiente tuit de J. Daniels, la persona que hace las entrevistas a los MCs de España, entre otras cosas, ponía el siguiente tuit. Se vienen muchas novedades este año y seguimos ampliando. ¿En qué país te gustaría ver una FMS la próxima temporada? No tiene por qué ser hispanohablante, jeje. Y ayer un usuario en Twitter le preguntó, ¿tendremos 6 ligas la próxima temporada? A lo que J. Daniels le contestó con un emoticono tapándose la boca, básicamente confirmando. Y esto es una buena noticia, ya que no se va a quitar ninguna y se añadirá una liga más a Orban Rooster. Y ya por confirmar que efectivamente habrá una FMS oficial, 3-2-1 Malena pone el siguiente tuit el día de ayer, 7 de febrero. Creo que ya es demasiado oficial que se viene una nueva liga de FMS pronto. A lo que Metz responde con banderitas de Brasil. Alguno ponía que tenía que estar caquiña. Dos personas que están metidas de lleno en FMS y no van a alimentar este tipo de rumores. Más bien confirmarlos. La verdad no sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que habrá FMS Brasil? Sé que hay batallas de rab en Brasil. Y si ponemos en YouTube Red Bull Brasil, lo único que vais a encontrar es un evento que se llamaba Red Bull francamente. Y fue en el 2018. Y no busquéis más porque no lo vais a encontrar. Y en caso de haber FMS allí, ¿cómo sería la FMS internacional? Ya que la barrera del idioma es muy importante. A no ser que hablemos todos en Esperanto, ahí ya la cosa cambia. Brasil es un país enorme y no dudo de que tenga éxito, pero para los hispanohablantes tendremos que ponernos subtítulos en las batallas. Todo apunto a que será FMS Brasil, pero puede que no sea así. Por ahí también leí de una FMS colombiana barra venezolana. Estaréis de acuerdo conmigo en que Colombia se merece una FMS y desgraciadamente a Venezuela le falta mucha estructura para poder llevar a cabo eventos de ese calibre. Por lo que puede ser que se haga una FMS colombiana y que cuenten las competiciones venezolanas. Así los venezolanos tendrían chances de estar en la tabla de ascensos como se está haciendo en Argentina, ya que en la tabla de ascensos vemos uruguayos y es que la Red Bull Uruguay contaba para el ascenso de FMS Argentina. También puede seguir en pie la FMS Andes y Caribe, que recordemos tiene en el Instagram creado con 37.000 seguidores. Pero no hay ni una sola publicación y esta idea es muy remota en estos tiempos. Tendrías que tener a todos los participantes en una sola ciudad en la que se permita viajar y eso conlleva un gasto de dinero brutal. Y la gente tiene familia, joder. Como para estar un año en una ciudad que no es la tuya. Ya que realizar vuelos entre países está cada vez más complicado. Poner en los comentarios, gente, qué opináis de la noticia y qué FMS os gustaría ver. Recuerda suscribirte y darle like, me ayudas mucho. Me dejo más noticias más adelante. Adiós.